El yacimiento arqueológico del Puente de la Jaud es un poblado de la Edad del Bronce que se encuentra en el municipio de Elda y cerca de la localidad de Monóvar. Ocupa un cerro en cuya ladera podemos ver un gran muro de piedra que alcanza los dos metros de altura y que probablemente perteneció a la muralla del poblado, aunque su adquisición cronológica todavía está por determinar. La Edad del Bronce La Edad del Bronce La Edad del Bronce